¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Moyapasa Benavente. Vamos a resolver el examen que ustedes acaban de dar con el tema de lo que es producto notable. A ver, vamos a ir resolviéndolo, por favor, de tal manera que quede claro qué identidad es la que gobierna en cada uno de ellos. Empecemos con el problema número uno. Yo, por ejemplo, aquí me piden calcular el valor de M, pero en la parte superior, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí justo ahí, el que estoy encerrando de recuerdo de rojo, me recuerda una identidad. Y esa identidad hace que yo lo resuelva muy rápido. Profe, no me acuerdo. Ok, ok, ok. Si no te acuerdas es porque todavía tienes que repasarlo. Bueno, vamos a apoyarnos con nuestro formulario, por favor, que lo tenemos aquí. Ahora, en el formulario quiero aclarar algo, sí, por favor. Ahora, aquí solamente es para recordar, ¿ya? Y entre ellas quiero que veas en las equivalencias de leyenda. Mira la propiedad número dos. Vamos a verificar si es o no es la propiedad número dos. Mira, tenemos a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Ello, como resultado, es cuatro veces a b. Ah, profe, a b. A más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Ah, profe, sí, 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 sí. Ah, claro, entonces, mira, 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 justo ahí viene un detalle, ¿no? En la parte superior ya conocemos un resultado. Coloquemos, por favor, a lo que equivale. Sabemos que eso es cuatro veces a por b. Abajo tengo cuatro veces a por b. Profe, magia, claro que sí, ¿no? En este caso, a b con a b se va. Cuatro con cuatro también se va. Profe, profe, ¿me queda cero? No, en una división jamás se va a resultar cero. Ya, jamás. En una división, cuando todo se va, se queda la unidad. Por lo tanto, el valor de uno es... Perdón, el valor de m es uno. Y la respuesta sería la alternativa A. ¿Ya? Estamos empezando. Esto, evaluación, por favor. Este tipo de exámenes de preguntas solamente nos permite saber, reconocer las identidades que se aplican. Primero, la observación. ¿Ya? Pasemos a la pregunta número dos. Y nuevamente tengo que entrar a ver si hay algo que se parece aquí. Si yo logro identificar alguna propiedad, estoy contento. A ver, en esta parte, ya, de las identidades, yo en la parte superior observo algo interesante. Veo esta cantidad, no lo veas como un conjunto, como uno solo, ¿ya? Raíz de 3G, aquí también veo raíz de 3G. En este lado veo uno, en este lado también veo uno. No, profe, son iguales. Lo único que está cambiando es el signo del medio. Ah, profe, diferencia de cuadrado. ¿Diferencia de cuadrado, profe? Sí, mira. Vamos a las identidades. Aquí, por favor, observa. Diferencia de cuadrados, propiedad número dos, ¿no? Propiedad número dos. Es más, si quieres lo hacemos un poquito más grandecito, ya, para que se pueda apreciar muchísimo mejor. Ya. A ver, en lo que es diferencia de cuadrado, tenemos dos, pero el primero, mira. Tenemos A más B por A menos B. Son iguales la multiplicación. Lo único que está cambiando es el signo. Uno es más, el otro es menos. ¿Y qué tenemos acá? Diferencia de cuadrados. ¿Pero quién es el negativo? El que ya es negativo. O sea, aquí B es el negativo. Entonces, en la diferencia de cuadrados, es negativo todavía el B. Ya, eso es lo único que tenemos que resaltar acá. Ah, profe, entonces, en mi pregunta, veo diferencia de cuadrados porque todo ello que estoy marcando es como si esto fuera A menos B multiplicado por A más B. ¿Cierto? Sí. Ok, ahora, esta parte de acá, diferencia de cuadrados, ¿cómo dijimos? Ah, profe, el B es negativo. Entonces, el B continúa siendo negativo. Entonces, como resultado de la parte superior, debería ser A al cuadrado menos B al cuadrado. Ayúdame a identificar. A no es solo raíz de 3. Tampoco es el Y, es todo. Entonces, como es un conjunto de dos términos, hay que elevar al cuadrado colocando paréntesis. Es por eso que aquí el valor de T va a ser igual. Ok, coloquemos la línea de la división. Muy bien, ahí está. Y tengo que escribir A al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado. Pero A al cuadrado, A es todo, ¿no? Tendríamos acá, a ver, permíteme acá. Ajá, así, ¿no? A al cuadrado sería raíz de 3 por Y. Ahí está. Eso es A al cuadrado menos, profe, menos. Muy bien, coloquemos por acá. B también al cuadrado. Pero en este caso B es 1. Entonces, no necesito yo colocar paréntesis, ¿ya? Porque es un solo número. Entonces, solamente directo cuadrado. Abajo, profe, ya. Abajo tendremos 5. Y no hay nada que hacer, ¿ya, profe? No hay nada que hacer. Lo dejo ahí, si tú gustas. Genial. Ahora, en esta parte de aquí, tú sabes que por propiedad, en una multiplicación, en una multiplicación, no en una suma, no en una resta, el exponente se distribuye si se multiplican todos. Es decir, el cuadrado va a afectar a la raíz, el cuadrado va a elevar a Y. ¿Ok? Vamos a colocar estos resultados aquí abajito, por favor. Vean, 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 vean. Ajá. Ahí está. Como les mencioné, el cuadrado va a afectar a la raíz. ¿Ok? Entonces tendríamos de esta forma. Al cuadrado aquí, al cuadrado aquí. Pero todavía no termina. 1 al cuadrado ya sé que sería simplemente 1. Bueno, aquí la raíz con el cuadrado se elimina. Ok, significa que estos dos se simplifican. Y ese sería mi resultado. Ya, ese sería mi resultado. Ahora, a lo que yo voy, ojo, a lo que yo voy, pregunto yo, si lo encierro entre paréntesis y no pasa nada, no pasa nada, pero tú te estás dando cuenta de algo, ¿no? Claro, profe, lo que está arriba es igual a lo que está abajo. ¿Puedo simplificar? Simplificar. Profe, arriba me queda 0. No, ya te dije, una división no queda 0. ¿Ya? Te va a quedar siempre, ¿qué? La unidad. Por lo tanto, aquí al costado puedo escribir el resultado. Arriba me quedó 1. Abajo me queda 1 también, pero está el 5. 1 por 5 sería 5. Y, profito, el resultado es un quinto, profe. Sí. El resultado sería la alternativa D. ¿Ya? Ok. Ahí está. Entonces, nuevamente, mencionando. Identidad. Por favor, identidad. ¿Ya? Yo voy reconociendo, voy aplicando. Perfecto. Pasemos entonces a la pregunta número 3. Pregunta ciencias 3. Resolver, me dice aquí, ¿no? Resolver. A ver, aquí, por ejemplo, ¿puedo aplicar diferencias cuadradas? No. No se puede aplicar diferencias cuadradas. Mira, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente, y quiero que prestes muchísima atención. En ambos términos, escúchame bien, por favor, esto es clave. En ambos términos, ¿ya? Tienen algo en común. Profe, aquí está el 3. Ah, sí, profe, solo tienen en común el 3. El otro no. Ah, ok. Tú sabes que se multiplican dos, pero tienen un término en común. ¿Te acuerdas o no? Hay una propiedad. La relación de Steven. A ver, vamos a ubicarlo por acá. Ah, aquí está. A ver, la primera relación de Steven, mira, se está multiplicando X más A por X más B. El que tienen en común es el X. Date cuenta, mira, mira, es el X el que tienen en común. Ahora, si es el X el que tienen en común, entonces el que está en común, el que se repite, el X, ¿no? El X se eleva al cuadrado, el X multiplica a la suma y luego viene la multiplicación de los otros dos que no son en común. Ojo, como lo dije, ¿ah? Porque eso es lo que se va a aplicar aquí. ¿Ven un en común que es el 3? Entonces, mira, voy a escribir la formulita abajo, ¿ya? Esto debería ser así. Ah, perdón, perdón, perdón. Debería ser X más, A por X menos B. Vamos a ponerla ya. Ya está. El X aquí es como el 3, ¿no es cierto? Entonces, abajito su fórmula sería X al cuadrado más, entre paréntesis, tengo que escribir la suma y respetando los signos. Debo sumar A con el menos B. Entonces, simplemente es A menos B. O sea, debo respetar los signos en sí, ¿ya? Luego viene X al cuadrado por identidad, ¿verdad? X al cuadrado y luego viene la multiplicación de los otros dos. Si son positivos, su multiplicación es más, ¿no? Ley de los signos. Entonces, en este caso sería más A por menos B, más por menos es menos, menos AB, ¿no? Estoy multiplicando, ley de los signos, ya, menos AB. Esa forma debería tener. Esa es la forma en sí como debería aplicarse para este ejercicio, la relación de Steve. Entonces, entonces, si eso se cumple, es que dijimos que es como el 3, ¿no? Entonces puedo hacerlo directo. Sería 3 al cuadrado más paréntesis, ¿no? Paréntesis, X menos Y, la suma, ¿no? X menos Y, respetando mi signo, por 3, ¿no? Recuerda, por 3, mira, por X. Perdón, acá no es al cuadrado, es solamente X, ¿no? Solo el primero es al cuadrado, ¿ya? Y luego viene, ¿qué viene? Ahí viene el producto, ¿no? Tengo que multiplicar, ah, ya, X por Y, pero los signos primero, más por menos menos, menos X, Y. Menos X, Y. Ahí lo tienes, querido estudiante, así es como debería desarrollarse, ¿ya? Ahora, aquí adentro, este negativo, ya, este negativo, va a cambiarle de signos a todos los que están adentro. Sí, profito, les va a cambiar, eso sí sabía, ok, perfecto, entonces vamos a escribir aplicando, ¿ya? El menos, al 3X lo vuelve menos 3X, muy bien, al que ya es menos menos por menos, se vuelve más 3Y, muy bien, más 3Y, y luego viene menos por menos más, ¿no? Más X, ya está, ¿ve? Ahora solo tengo que desarrollar aquí, profe, sí, aquí tendríamos 9, muy bien, este 3 va a distribuir, ¿no? Va a multiplicar al X, va a multiplicar al Y, porque está afectado por un paréntesis, ¿estamos de acuerdo? No creo, ahí no hay ningún inconveniente, ¿cierto? O sea, acá tendríamos más 3X, menos 3Y, y luego continuamos con todo el resto copiado, ¿ya? Tendríamos menos X por Y, menos 3X, más, perdón, 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 más 3Y, más XY, ahora, como siempre, verifiquemos, ¿qué se elimina aquí? El 3X con el menos 3X, ajá, perfecto, sí, 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 son signos opuestos, ¿no? El menos 3Y con el más 3Y, ah, profito, también, ¿no? También se va, profe, XY positivo menos XY, también profito, se elimina, ok, por ende, el resultado, únicamente es el número que me queda, por eso tu respuesta es la pregunta, o perdón, la alternativa B, 9, ¿ya? Identidades, si yo logro reconocer las identidades, esto se vuelve interesante, porque puedo hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Muy bien, pasemos a la pregunta número 4, resolver, ah, ok, a ver, aquí, por ejemplo, yo veo diferencia de cuadrados, ya saben por qué, ¿no? Son los mismos números, X y el 3, en ambos casos, solo que veo una suma y una resta, y por ello digo, diferencia de cuadrados, sería, X al cuadrado, menos 3 al cuadrado, ¿se acuerdan que el cuadrado es el negativo? Ajá, ahí está, luego, ojo, ojo, aquí ahora, vamos con el otro, vamos con el otro, también en el otro veo diferencia de cuadrados, ¿por qué? Porque veo X con el 5, aquí también veo X con el 5, pero el 5 es el que es con menos, entonces, aquí será, X al cuadrado, menos 5 al cuadrado, lo único que te voy a pedir aquí, que tengas muchísimo cuidado, es que es por este negativo, si este negativo, está delante de una expresión, 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 o sea, varios términos, siempre escribe nuevamente el paréntesis, siempre, al resultado que tú operes, escríbele el paréntesis, así, porque si no lo haces, y solo escribes el menos como está, tú me estarías diciendo que el menos, solo le afecta al X al cuadrado, al primero que toca, y no es así, este menos no es del primero, es de todo, entonces, por eso es que aquí, tengo que especificar, ese paréntesis, ¿ya? Ahora, ese paréntesis, tenemos que desarrollarlo como lo dijimos, ¿no? Apropiado de, distributiva, afecta al primero, afecta también al segundo, cambiándoles el ciclo, ¿ya? Entonces desarrollemos, en el primero no hay nada, sería, X al cuadrado, menos 9, el menos afecta al X al cuadrado, sería, menos X al cuadrado, y el menos afecta al menos de acá, sería, menos por menos, más, ¿no? más 25, claramente aquí, queridos estudiantes, tú me dirás, profe, X al cuadrado, y al cuadrado se va, claro, y luego me queda, 25 menos 9, 25 menos 9, queridos, ¿cuánto es? 16, lo máximo, considérate lo máximo, la respuesta, es la alternativa E, ¿ya? La alternativa E, muy bien, estamos avanzando, pasemos entonces a la pregunta número 5, por favor, siempre, ¿no? Siempre visualizando si veo algo interesante, a ver, yo por ejemplo, sigo viendo algo bien interesante, así, sí, mira, mira, yo aquí, si yo agrupo, esto de aquí, me di, tengo dos números que están sumando, raíz de 7 con raíz de 2, para mi buena suerte, también aquí veo raíz de 7 con raíz de 2, son iguales, estamos usando iguales, ¿no? Y solamente está cambiando que uno es más, el otro es menos, diferencia de cuadrado, ok, ¿puedo aplicar eso? Sí, profito, ok, entonces acá tendríamos, como primer resultado, ojo, como todos se multiplican, entonces, paréntesis, voy a escribir aquí mi resultado, ¿ya? El primero al cuadrado, o sea, raíz de 7, debería ser al cuadrado, menos, el que ya es negativo, aquí en este caso es el raíz de 2, menos, raíz de 2, también al cuadrado, excelente, no hay ningún problema, hasta ahí, he resuelto yo 2, pero sigue multiplicándose con ellos 2, y para mi buena suerte, creo que también puedo aplicar, ¿qué? Diferencia de cuadrados, quiero que observes, por favor, raíz de 3 con 1, aquí también tienes raíz de 3 con 1, y mira, date cuenta, ¿no? El único que es negativo es el 1, ok, entonces, como resultado, te repito, aquí adentro, ¿no? Sería, el primero al cuadrado, raíz de 3, al cuadrado, y el que ya es negativo, pues sigue siendo negativo, en este caso es el 1, 1 al cuadrado, ¿ya está? Resuelto el ejercicio, tú sabes, tú sabes, yo sé que sí, que la raíz con el exponente se simplifica, ¿o no? Ajá, ok, ahora ayúdame, f, aquí será, me queda aquí, por ejemplo, 7 menos 2, 5, profito 5, muy bien, en el otro me queda 3 menos 1, 2, profito 2, muy bien, por lo tanto, tu resultado será 5 por 2, 10, ahí lo tienes, ¿ya? Ahí lo tienes, tu respuesta sería la alternativa a por supuesto, ok, propiedad, identidad, tienes que aprender, ¿ya? Tienes que aprender, ¿muy bien? Vamos a pasar a la pregunta número 6, ya un poquito más, ¿no? A ver, en la pregunta número 6 me pide, mira, mira, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, y como ya me están dando una condición, debo, normalmente se parte de la condición, ¿ya? Voy a escribirlo aquí, por favor, vean, 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 aquí tenemos x más 1 sobre x, ello es igual a 4, ¿ya? Quiero que observes lo siguiente, voy a hacer acá un pequeño cambio de variable, no un cambio de variable, sino que aquí, yo quiero cuadrados, yo quiero aquí cuadrados también, entonces tú dirás, ah, profe, el ebo fue al cuadrado, ¿no? El ebo al cuadrado, tanto en un lado de la igualdad, como en el otro lado, y luego, este cuadrado afecta aquí, este cuadrado afecta aquí, ¿eso es verdad? ¿Realmente se puede aplicar la propiedad distributiva cuando es una suma? No, no puedes hacer eso, o sea, no me puedes escribir abajito, ah, ya profito, aquí es x al cuadrado, más 1 sobre x al cuadrado, porque va, a los dos afecta, profe, y esto es igual a 16, si tú has hecho esto, esto es grave, y ahí para empezar, no está tampoco tu respuesta, pero yo pude haber colocado 16 ahí, pero no, eso no sería tu respuesta, entonces, ¿qué tengo que hacer, profe? Míralo, míralo, es una suma, es una suma, en realidad, tú deberías escribirlo así, mira, mira, voy a cambiarle de color, ¿ya? Abajo, tú deberías escribir así, como que, a más b, ¿no? al cuadrado, ¿ven? a más b, ¿quién es a? a es x, profe, ¿quién es b? 1 sobre x, si te preguntarse, ¿cuánto es a más b al cuadrado? En tus identidades, vamos acá, al trinomio cuadrado perfecto, ¿no? El primero, tienes a más b al cuadrado, que es igual, cuadrado del primero, más el doble del producto de los dos, más el segundo al cuadrado, esa identidad tú la conoces, por ende, tengo que aplicarlo aquí, ¿no? Voy a escribirlo abajo, ¿ya? Y esto es igual, obviamente, a 16. A ver, aquí será, a al cuadrado, más dos veces a por b, más b al cuadrado, ¿no? Y esto es igual a 16. Ojo, estoy escribiendo fórmula, porque así también deberías hacerlo tú. Identifica qué fórmula vas a aplicar, y escribe, escríbelo, no, profe, yo acá tengo mi plagio, no tengo mis apuntes, no, escríbelo, si es que tú estás aprendiendo recién, tienes que escribirlo, porque ahí estás aplicando todo, estás hablando, muchos aprenden hablando, ¿no? Estás mirando, algunos aprenden mirando, estás escribiendo, algunos aprenden escribiendo, y la mayoría no sabe cuál es su mejor método de estudio, de aprendizaje, entonces mejor aplícalo todo, y poco a poco te vas a ir dando cuenta en cuál es donde tú tienes mejor desempeño, ¿ya? Entonces, ya que he escrito de manera parecida, entonces, x es como el a, Entonces acá será x cuadrado, muy bien, x al cuadrado, más, el 2 es, siempre va el 2, ¿no? Luego viene a por b, a por b, pero a es x, b es 1 sobre x, entonces sería a, que es x, por b, que sería 1 sobre x, muy bien, muy bien, ya está, luego viene más b al cuadrado, o sea, 1 sobre x al cuadrado, más 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Y esto sigue siendo igual a 16, ¿no? Porque está igual al 4 al cuadrado, ya está. Ahora, aquí ya tú sabes, ¿no? Ya sabes aquí que estos 12 se eliminan, porque uno está arriba, uno está abajo, ¿no? Ya está. ¿Ya? Uno está arriba, uno está abajo, está acá 2. Ahora, tú sabes que el cuadrado, cuando es 1 sigue siendo 1, entonces el cuadrado afecta al de abajo, ¿no? Afecta al de abajo, a este, acá, claro, ¿qué es, no? Entonces vamos a escribir cómo nos queda, ¿ya? Por este lado tengo x al cuadrado, más 2, más, 1 sobre x al cuadrado, que es igual a 16. ¿Cierto? Cierto, ¿no? Porque como se fueron, me queda el 2, ¿no? Ese 2 va a pasar a restar al 16, o sea, tendríamos 14. Pero ya al menos, por este lado, hemos logrado dejar, ¿no? Lo que me pedían al inicio. Entonces, tenemos que x al cuadrado, más 1 sobre x al cuadrado, es igual a 14. Profito, la respuesta sería la alternativa de A. Así es. Muy bien, por favor, tienes que tener en consideración cada una de estas propiedades. Pasemos a la pregunta número 7, ¿ya? Nuevamente acá vemos, ojo, puedes hacer lo siguiente, yo puedo elevar al cuadrado, profe, porque yo me acuerdo, el binomio al cuadrado, ¿no? Profe, también puedo elevar al cuadrado esta cantidad. Sí, sí puede, pero ¿por qué no mejor mirar todo como uno solo? siempre que tú veas suma o resta de cuadrado donde veas que son los mismos números, ¿qué propiedad se te viene en mente? Leyendre. Y mira que es x5, aquí también es x5, uno es suma, uno es resta, pero acá es doble resta, ¿no? A ver, en las identidades de leyendre que están aquí abajo, que son las que tú ya también dominas, tenemos la siguiente, ¿no? Mira, doble resta, ¿no? Doble resta, ¿se acuerda? El resultado es cuatro veces a por b, a por b, ¿no? En ambos lados del a y el, pero es por cuatro, o sea, se multiplica y encima es por cuatro. Entonces, aquí también veo a, si yo escribo la identidad, sería así, ¿no? a más b al cuadrado menos a menos, menos b al cuadrado. Esa es mi identidad, a es x, b es 5, entonces como resultado debería ser cuatro veces a por b. En este caso escribo cuatro veces a, que es x, por b, que es 5, ¿ven? Y luego viene el menos 20, ¿no? Menos 20x, que está bajando, Está bajando. Es malo, voy a colocar ya. Este normal está bajando, no le he hecho nada, no le he hecho nada. ¿Ok? Aquí tenemos, ojo, ya sabes que tienes que multiplicar los números, ¿no? 4 por 5, 20, 20x, profe, 20x, entonces, menos 20x, por ende, el resultado es 0, profe, sí, es 0, ¿ya? La respuesta sería la alternativa, ya, la alternativa, El examen no fue difícil, ¿no? Siempre y cuando tú uses tus propiedades adecuadas, ¿no? Yo pude haberlo hecho directo, ¿no? Como aquí lo hemos aplicado, o pude haberlo hecho por partecitas, pero cuidado con este medio, ¿ya? Pero yo aplico leyenda, más práctico, ¿verdad? Vamos con la pregunta número 8, ¿ya? Presten mucha atención, por favor. Mira, me piden la cuarta, profe, yo no conozco ninguna identidad, a mí no me han enseñado la cuarta, profe, ojo, no es excusa para no calcularlo, mira, sí, es cierto, no hay ninguno que me hayan enseñado la cuarta, no, profe, no, 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 es más, arriba también hay más fórmulas, pero no, ninguna, profe, me han enseñado con la cuarta, ah, ok, pero eso no significa que no se pueda, entonces, ¿qué vamos a hacer, profe? Haremos, por ejemplo, para llegar a la cuarta, elevamos al cuadrado y volvemos a elevar al cuadrado, ¿no? Cosa que así ya formamos a la cuarta. Sí, tenemos que elevar al cuadrado dos veces, ¿ya? Dos veces. ¿A cuál, profe? Mira, yo voy a empezar con esta suma, yo voy a empezar con esta suma, escribo la suma, mira, 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 no te pierdas, por favor, escribo la suma, profito, yo tengo ahí, A más B es igual a 5. En esta expresión, a ambos lados, voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Así, siempre entre paréntesis, ¿no? Bueno, como en este caso es un único número del otro lado, pues no hay necesidad de escribir paréntesis. Profe, acá tenemos A más B al cuadrado, eso ya lo conoces, ¿por qué no lo escribes? Claro, profe, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más B al cuadrado. Profito, eso es igual a 25, ¿ok? Ojo, es partido de lo que me han dado. Profe, miren, acá tengo A por B vale 2, acá también tengo profe A por B, ya, reemplázalo, ¿no? Reemplázalo, aquí, perdón, perdón, aquí esta expresión, A por B vale 2, ¿no? Según el dato, 2 por 2, 4, ese 4, que pase a restar, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos A al cuadrado más B al cuadrado, esto es igual a 21, dijimos, ¿no? ¿Qué va a pasar a qué? A restar, o sea, A restar. Ahora, ya tengo esta expresión, pero está al cuadrado, nada más, yo no quiero al cuadrado, ¿tú qué quieres? A la cuarta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Volver a elevar al cuadrado. Sí, mira, elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado aquí, ah, profe, 21 al cuadrado, no te hagas problemas, aquí admita, multiplica 21 al cuadrado. Ahora, se está desarrollando, se va a desarrollar lo que es un curso completo de habilidades numéricas, ¿ya? Porque hay que saber ya calcular números, multiplicaciones, divisiones, potencias, mentalmente. Ya no hay que estar recurriendo a una calculadora, ni mucho menos tratar de hacer muchos apuntes. Ya, eso te voy a enseñar, se va a habilitar un curso, esperemos que participe, ¿ya? No son muchas clases, pero sí, yo sé que te va a despertar la mente, porque vamos a hacerlo como si tú fueras un genio, ¿ya? En cálculo numérico. Bueno, profe, aquí es A más B, mira, ¿te acuerdas? Esta propiedad, y voy a hacer un cambio de variable, ¿ya? Se supone que esto es como un X más Y, ¿no? El X es el A al cuadrado, el Y es B al cuadrado. Si voy a elevar al cuadrado, tendría que escribirlo así, ¿no? A ver, pregunto yo, 21 al cuadrado, ¿a qué es igual? La técnica, la habilidad numérica, me dice lo siguiente, escucha, mira, eleva el cuadrado por separado, mira, tú si quieres, aplica calculadora, o multiplica acá 21 por 21, pero yo te voy a enseñar la habilidad que tú deberías saber. Cuando tú elevas el cuadrado, eleva el cuadrado por separado, uno al cuadrado, uno profito, dos al cuadrado, cuatro profito, ya. En el medio va a ir la multiplicación de las dos cifras, dos por uno, y siempre por dos, o sea, lo vas a duplicar. Dos por uno es dos profito, por dos, cuatro. Ah, profe, entonces es 441. ¿Ven? Ojo, tranquilo, si sientes que quieres aprender habilidades numéricas, te voy a enseñar. Te va a habilitar un curso, ¿ya? Te va a habilitar un curso en el cual ya les vamos a hacer llegar. Muy bien, profito, aquí, esto yo sí me lo sé, ¿no? Así como es con A, B, también es con X, Y. Ah, profito, entonces acá yo sé que esto es X al cuadrado, más dos X, Y, más Y al cuadrado, ¿no? Ajá, ahí está, 441. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque ahora voy a hacer un cambio de variable, o sea, yo te dije que aquí X es como el A al cuadrado, ¿no? Y que Y es como B al cuadrado, entonces tenemos que reescribir. Entonces, aquí adentro, aquí adentro, vamos a hacer un pequeño zoom, ¿ya? Tendríamos así, A al cuadrado, porque esto es X, ¿no? A al cuadrado, ya que aquí también está al cuadrado, recuerda que X es como el A al cuadrado, ¿ya? Y es B al cuadrado, entonces acá tendremos más, mira, 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 2 por X, ¿quién es X? Al cuadrado, ¿quién es Y? B, ¿no? ¿Quién es Y? Acá tenemos 2XY, Y es B al cuadrado, ¿no? Por B al cuadrado, ya está, más Y al cuadrado, pero solo Y es B al cuadrado, pero está al cuadrado, o sea, nuevamente, ¿no? Entonces tendremos acá, B al cuadrado, nuevamente al cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí, eso es 441, ¿ya? Ahora, te recuerdo que cuando tienen el mismo exponente, ¿ah? Sí, sí, mira, 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 visualiza acá, visualiza aquí, por favor, quiero que me ayudes, ¿ya? Cuando tienen el mismo exponente, puedo escribirlo como uno solo, en una multiplicación, sí, 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 ¿eso qué significa? Saco este 2, y así, ¿ya? Así, ¿no? A por B al cuadrado. Ahora, mira, potencia de potencia, los exponentes se multiplican, o sea, aquí tengo A a la cuarta, muy bien, más, si no me equivoco, A por B me dijo que vale 2, ¿se acuerda? Vale 2, ¿no? Entonces, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, ¿no? Ah, ya, más 8, más, aquí también, potencia de potencia, 2 por 2, 4, y esto es igual a cuánto? A 441, ¿ya? Profe, ¿dónde sacó este 2? Aquí está, mira, bien, me dijo desde un inicio que A por B vale 2, por eso, acá vale 2, al cuadrado 4 por 2, 8. Este 8 va a pasar a restar, A restar, por ende, por ende, vamos a escribirlo por acá, por favor, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y digo lo siguiente, por un lado me queda A a la cuarta, más B a la cuarta, te recuerdo que el 8 está pasando a restar, Tendríamos acá 441 menos 8, el resultado es 433, Profito, la respuesta entonces es la alternativa E, sí, ¿ya? Sí, la respuesta es la alternativa E, espero que te esté gustando esta forma de repasar, resolviendo tu examen, tú eres un estudiante de primer año de secundaria, segundo año de secundaria, sexto grado de primaria, de verdad, te felicito si estás llegando a este nivel, muchos no logran dominar todavía, tristemente, algunos todavía llegan a aprender estos temas, aún, tienen dificultades, aún terminando el colegio, pero no, aquí en la Academia Preparatural de Ciencia nos preocupamos, porque tengas las herramientas, una vez que ya tengas estas herramientas, vas a poder desenvolverte resolviendo planteo de ecuaciones, porque sí, ya estarías como que casi listo para pasar al curso de razonamiento, ¿ya? Pasemos a la pregunta número 9, muy bien, ahora profe me piden al cubo, ok, aquí no hay ningún problema, siempre parte de las condiciones, ¿no? ¿Me dan una condición? Ok, entonces voy a empezar por este, ya el producto lo voy a dejar al final, entonces nuevamente, muy parecido a lo anterior, muy parecido a lo anterior, yo voy a escribir lo que ya conozco, conozco que la suma es 3, ¿ya? Conozco que la suma es 3, pero si quieres al cubo, entonces entenderás que tengo que elevar al cubo, entonces acá también, al cubo, ahora, esta formulita, de A más B al cubo, la conoces, no me digas que no, juntos, por favor, ¿ya? Juntos, ayúdame, tengo A al cubo, más el triple de, a ver, es más, esta parte de A al cubo, existen dos identidades, mira, vamos a escribir las dos, ¿ya? Más el triple de A al cuadrado por B, más el triple de A por B al cuadrado, más B al cubo, ello es igual a 27, ¿no? Ya escribiendo el resultado del costado, ¿ya? Profe, esa es una, hay otra, ¿no? Hay otra que es más simplificada, ¿se acuerdan? Este B al cuadrado lo voy a juntar con el A, ¿ya? Estendríamos acá, A al cubo, perdón, más B al cubo, era al cubo, ¿no? Perdón, yo dije cuadrado, ¿no? Al cubo. Y entre ellos dos, sale un tercer término, ¿no? Más el triple del producto por la suma, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Y esto sigue siendo 27. Profe, 27 es por el 3 al cubo, ¿ya? Este es el que voy a usar. ¿Por qué, profe, este? Porque yo conozco la multiplicación, yo lo conozco. ¿Cuánto vale? Vale 5. Profe, también conozco la suma, no me dejes mentir, la suma vale 3. Por eso he usado mejor la segunda identidad. Yo te dije, ¿no? Que esta es la que más se usa. El de arriba, entonces no debo aprender, no, sí, apréndelo también. Pero este de acá abajo es el que más consideración se va a tener en las preguntas, ¿ya? Entonces yo reemplazando tendría justo A al cubo más B al cubo es lo que yo quiero, lo dejo ahí, más el triple A por B, dijimos que vale 5, entonces será por 5, y acá A más B vale 3, o sea, por 3, ¿ya? Esto es igual a 27. A ver, si multiplico 3 por 5, 15 por 3, 45, 45 va a pasar a restar. O sea, aquí tenemos A al cubo más B al cubo, ¿no? Es igual a 27 menos 45. Pregunto yo, aquí definitivamente el resultado me va a salir negativo, ¿no? Negativo. ¿Cuánto sale este negativo? A ver, rapidísimo, por favor. A al cubo más B al cubo, ¿será igual a cuánto? ¿A 20? No, a 21, no, no, a 18, ¿no? Menos 18, claro, menos 18, por favor, ahí lo tiene, esa es la forma correcta de resolver. Es decir, profito, la respuesta sería negativa A, así, ¿ya? Así, la respuesta es la negativa A. Pasemos a la pregunta número 10. Pregunta número 10. Si al desarrollar 2X más 3 todo al cubo, se obtiene el polinomio de esta forma, calcular A más B más D menos C. A ver, si ya me están dando esta expresión, entonces solo tengo que elevar al cubo, pero ojo, mírame, vea, no hay nada factorizado, todo está desarrollado, tengo que aplicar de las identidades, por ejemplo, en este ejercicio, el primero, porque es todo desarrollado, en cambio abajo no, estos dos están factorizados, están multiplicándose, los dos son varios, pero en esta ocasión, para la pregunta número 10, esta de arriba, es la que más me va a ayudar, vea, imagina que esto es como un A, y esto es B, lo escriba, mira, lo escriba, esto es como el A, y B, ¿quién sería? 3, ¿ya? Entonces sería A más B al cubo, lo voy a escribir, ¿ya? Tendríamos A más B al cubo, ¿no? Ya está, voy a desarrollarlo acá al costado, ayúdame por favor, aquí tendríamos A al cubo, muy bien, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿cierto? Sí, tienes que decirme que sí, profe, esas sí las sé. Ok, ahora voy a abajo a escribir lo que vale cada uno, ¿ya? Lo que vale cada uno, en realidad me estaban preguntando, 2X más 3 al cubo, entonces, por comparación, A es 2X, B es 3, entonces A al cubo, pero como es 2X, dos grupos, ¿no? Es un grupo de dos términos, entonces en paréntesis, acá tendríamos 2X paréntesis al cubo, así, ¿ya? Más, muy bien, más el triple, no hay nada que hacer, el triple al cuadrado, otra vez, como es 2X en paréntesis, ¿ya? 2X al cuadrado, por B, profe, por B, que vale 3, ¿ya? Por 3, que viene más, muy bien, triple, profe, el triple de A, A es 2X, ahí está, por B, B es 3, 3 al cuadrado, ¿cierto? Más, y el último, B al cubo, pero B es 3, 3 al cubo, ¿ya está? Ya está, solo me tengo que preocupar por desarrollar, ¿ya? Por desarrollar, ahora voy a hacer un pequeño zoom, pequeño zoom acá, para que todos tengamos mejor visión, tú sabes, tú sabes, sí, sí, no me vas a decir que no, en una multiplicación, porque sí, se multiplica, ¿no? El 2 y el X, el exponente se distribuye a cada uno, ¿ya? El exponente se distribuye a cada uno, ¿ok? Hasta ahí, ¿Cuánto tendríamos? 2 al cubo, por X al cubo, primero los números, 2 al cubo, ¿cuánto es 2 al cubo? 8, muy bien, 8, ¿no? Y luego, por X al cubo, ¿no? Lo vas dejando así, poco a poco. En la otra expresión, queridos estudiantes, justo en esta de acá, ¿ya? Cuando tú quieres hacer rápido las operaciones matemáticas, primero los números, al final las letras, casi siempre, ¿ya? Primero los números, después las letras. Ya sé que este cuadrado va a afectar al 2, entonces se vuelve 2 al cuadrado, 4, por 3, 12, 12 por 3, 36, sería más 36, ¿ven? Es recomendable así, ¿ya? Primero número, más 36, después las letras, como en este caso es 6, pero ojo, está el cuadrado, entonces para no olvidarme, escribo, Ahí, ¿ven? Así lo vas desarrollando poco a poco. A ver, voy con el siguiente, ¿no? Voy con el siguiente, también, de la misma forma, te pregunto, ¿cuál es el consejo que te he dado? Primero los números, ¿ya? Primero los números. A ver, aquí, cuadrado de 3, eso es 9, 9 por 2, 18, 18 por 3, 54, ¿no? Más 54, lo máximo, por X, el X no tiene exponente, o sea, solo es X, solo es X, ¿no? Y por último, ese es tu fuerte, más 20, ¿no? Ahora, yo, lo que he hecho aquí, este resultado, es consecuencia de lo que me dijeron, me dicen, si al desarrollar, se obtiene este de acá, pero yo obtuve este de acá, entonces voy a escribir lo que está aquí, abajito, ¿ya? Porque los dos supuestamente son iguales, ¿o no? Claro que son iguales, entonces yo escribo acá, me dijo que debería salirme al cubo, más BX al cuadrado, más X, más D, ahora, la pregunta es, la pregunta es, si son iguales, entonces los números frente a frente, deberían ser también que, igual, claro que sí, ¿no? Entonces aquí A vale 8, lo máximo, ayúdame A, B vale 36, C vale 54, D vale 27, ¿ya está? Ojo, me pregunta, A más B más D, menos C, o sea, tengo que sumar, mira, mira, tengo que sumar A, B, con D, y restarle el C, Ahí voy a poner así, ¿no? Restarle, entonces vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? A ver, vamos a sumar, 36 más 8, 44, 44, A 44, más 27, 81, ¿qué tan rápido? Sí, 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 tenemos A más D, más D, menos C, entre A y B, y D, 81, ¿ya? Perdón, perdón, sí, 81, a ver, 44, más 27, 71, perdón, 71, lo más, ¿ya? 71, menos C, profe, menos 54, menos 54, ¿cuánto sale esta red, ¿cuánto sale esta red? A ver, vamos, ¿cuánto? 10 y 17, ¡ah, profe, la D, la D es tu respuesta, ¿ya? La D es tu respuesta. Muy bien, queridos estudiantes, en realidad, medio divertido, espero que tú y yo hemos podido, digamos, compartir información, yo siempre te voy a pedir que repases, ¿ya? Los exámenes no están difíciles, pero ¿cuándo se complica la situación? Cuando no pones de tu parte, no quiero que lo tomes a mal, pero si no repasas tú las identidades, ¿cuál es tu identidad, profe? Estas de acá, las que has venido aprendiendo en clases, ¿cómo se aprende? Yo, por ejemplo, una forma de aprenderlo, y que no sea cansado, porque no quiero que tu mente se canse, la matemática no debe ser sinónimo de frustración, no debe ser sinónimo de fórmulas, entonces para que no se vea tan cargado el aprenderme de memoria todo ello, todos los días en la mañana yo hacía lo siguiente, me levantaba, era como mi día a día, era como que algo mecánico, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Bueno, algunos dirán, lo primero que hago es, ¿no? Agradecer, lo segundo que hago, o otros que dicen, lo primero que hago, profesor, levantarme, es ir al baño, ¿no? A searme, otros dicen, profesor, antes de ir al baño, yo tiendo primero mi camita, no lo piensas, hay algunos que ya son disciplinados, entonces agrégale ahora a tu rutina de día a día, di, sí, haré cinco minutos, nada más, no te pido nada, cinco minutos, para repasar todo, en el almuerzo, solo cinco, no me hagas seis, no me hagas siete minutos, ¿ah? porque no, seguramente tú vas a decir, profesor, cinco minutos se ha pasado rápido, puedo hacer uno más, no lo hagas, disciplina, disciplinas prácticamente, hacer lo que tú te has propuesto, tú, tú, nadie te está obligando, eso es disciplina, entonces, solo cinco minutos, ¿no? En el almuerzo otros cinco, y en la cena otros cinco, te apuesto que en tres días, en tres días, te la sabes toda de memoria, garantizar, garantizar. Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado, voy a ver si le puedo colocar toda la fórmula de golpe, para que ustedes también, si quieren, le tomen una foto, pero es algo que ustedes ya, ya lo tienen, porque se ha venido desarrollando conforme se ha ido avanzando, ¿ya? Ok, ahí está, muy bien, entonces, queridos estudiantes, espero que se haya divertido, con la solución del examen, hemos podido también, poder repasar todo. cuídense, nos vemos, hasta su próxima evaluación, en el cual, yo voy a ser el que desarrolle el solucionario, espero que no, que te haya divertido, y, hasta la próxima, cuídense jóvenes, hasta luego, tengan un bonito día. Gracias.